Los Países Bajos o Netherland, si se fijan no he dicho capital de Holanda porque Holanda es uno de los Países Bajos pero no es el único, es el principal por eso el nombre oficial es Países Bajos y no Holanda Holanda es esta región conjuntamente con Harlem y Den Haag eso es lo que es Holanda, que es uno de los reinos de Netherland de los Países Bajos entonces esta ha sido la capital siempre, excepto durante dos años, 1810 por un conflicto que no fue la capital de este país esta ciudad surgió igual como otros pueblos, como un pueblo de pescador pueblo de pescador alrededor del siglo XII, el siglo XIII que lo mismo fue creciendo a través del comercio y por su ubicación estratégica llegó a convertirse entonces en el principal muerto de Europa en el siglo XVI y XVII que es lo que los holandeses llaman el siglo de oro holandés porque los Países Bajos se convirtió en un imperio convirtieron en un imperio con posesiones en África, en América, en Estados Unidos por ejemplo, recuerden que en New York fueron fundadas por los holandeses y por eso el nombre oficial de Nueva York es Nueva Amsterdam el primer nombre era New Amsterdam y el Harlem de New York es el nombre de Harlem de aquí y el de aquí es el oficial, o sea el primero y ese nombre de Harlem en New York es por ese Harlem de aquí aquí entonces luego este país estuvo bajo el dominio español alrededor durante unos 150 años durante el reinado de Felipe II todo esto pertenecía al reino de España tal como pertenecía por ejemplo al país de nosotros la República Dominicana y la guerra de los flandes se llama la guerra de los flandes porque todo en esta zona también se conoce como los flandes todo lo que en México ya lo que en toda esa parte se conocía como los flandes finalmente luego de 80 años lograron una especie de independencia para decirlo así y a partir de ahí entonces siguieron creciendo crearon una compañía igual parecida a la española España creó la compañía de las Indias Occidentales y Holanda, los Países Bajos crearon la compañía de las Indias Orientales que tuvieron posesiones entonces en todo el mundo incluyendo por ejemplo Indonesia que estuvo bajo el dominio de estos, de los Países Bajos del reino, de los Países Bajos bajo el mismo concepto, o sea no crean que cambió nada dominación, sometimiento de la población imposición cultural, o sea todos los imperios actúan exactamente igual y de la misma forma entonces la ciudad se convirtió en el siglo XVII, XVIII en la más rica prácticamente de Europa con un bienestar extraordinario gracias al comercio cuando lo ocupan los españoles entra en decadencia y luego entonces el país entra en una relativa decadencia hasta el siglo XIX que ellos llaman el segundo siglo de oro de este país, porque este país entonces en el siglo XIX nueva vez comienza a crecer, comienza a desarrollarse basado en el comercio y basado en la extracción por qué no decirlo, de riquezas de los otros países entonces llegan aquí y se convierten en capital más o menos así es que ha funcionado en todos estos países Francia, por ejemplo, un amplio porcentaje de los capitales que hoy son enormes en Francia son producto de la explotación de aquí son producto de la explotación de aquí la explotación de aquí, la explotación de ha funcionado en estos países, entonces con eso se convierte en un país recuerden que en Europa había diferentes reinos estaba el reino de España, estaba el reino francés estaba el reino español y estaba el reino de los Países Bajos había más, porque hasta Dinamarca